Hola suscriptores Chidoris, bienvenidos a un nuevo video. No olviden seguir mis redes sociales, tanto Facebook, Twitter e Instagram. Los enlaces lo encontrarán en la descripción de este video. 10 Juguetes que no se deben regalar a los niños. Número 10. Cartas de Hannah Montana. Cuando Hannah Montana estuvo de moda, las niñas de todo el mundo querían todo lo que salía con el nombre de esta cantante. Fue así que se produjeron un juego de cartas, en las que se descubrió que tenían un exceso de plomo. Una sustancia que se usa como ingrediente para la fabricación de estos, y el cual puede causar efectos nocivos a la salud. Sin embargo, el producto no fue retirado del mercado, ya que el plomo se encontraba en el plástico y no en la pintura, que es donde estaba prohibido su uso. Así que, ten mucho cuidado. Número 9. Blindes. También conocido como Aquadots, que consiste en pequeñas cuentas de plástico de colores, que se pueden organizar en diseños, con la que los niños se pueden divertir mucho. Lo que quizás no sabías, es que en el 2007, se descubrió que para la fabricación de estos productos, se usaban compuestos químicos. Ya que a los niños, al tragárselo, les ocasionaba diversos malestares, como por ejemplo, vómitos, y entre otros síntomas. Pese a esto, algunos países siguen comercializándose. Así que, ten mucho cuidado con lo que compres o regales a tus hijos. Número 8. Magnetics. Este es un juguete de construcción magnética, que consiste en una combinación de piezas de plástico con imanes, que se puede conectar para formar estructuras y diseñar todo lo que al niño se le puede ocurrir. Sin embargo, el 31 de marzo del 2006, la Comisión de Seguridad de Productos al Consumidor, ordenó una retirada de todos los conjuntos de edificios magnéticos de esta marca. Esto se dio después de la muerte de un niño. Y es que normalmente, los niños ingerían estos pequeños imanes, que al estar dentro del organismo, se atraían entre sí, causando perforaciones en el interior del cuerpo. Número 7. Muñeca Sky Dance. Esta muñeca en forma de hada mágica, única y divertida para tu hija, que vuela y baila por sí solo en la palma de tu mano, esconde algo que no sabías. Pues esta muñeca fue la causante de muchos problemas a las niñas, incluso niños y adultos. Pues se reportaron muchos casos, en los que la muñeca ocasionaba golpes, cortes, hasta incluso cegueras. Esto se debe a que el motor que las hacía girar y mantener en el aire era muy fuerte, ocasionando que el mismo giro y la forma de las alas dañara a quienes las usaban. Solo escucha el sonido que produce cuando gira. Número 6. Moon Shots. Estos son zapatos para niños, equipados con muelles como trampolines, catalogados como mini trampolines para tus pies, con el objetivo de hacer que los niños mejoren su equilibrio y se diviertan haciéndoles llegar muy alto. Sin embargo, estos zapatos son muy peligrosos, ocasionando que la mayoría de niños y adultos que probaron estos zapatos, se lastimen el tobillo, debido a la mala caída con la que contaban, ya que al ser muy altos y al estar anclados a nuestros pies, hace muy difícil el poder controlarlos, ocasionando fracturas, golpes por el cuerpo y demás daños debido a la caída. Número 5. Play-Doh. Las plastilinas Play-Doh. Es un juguete con el cual los niños se divierten mucho, pues pueden crear sus propias comidas y hacer muchas figuras dejando que su imaginación los guíe. Sin embargo, no todo es tan alegre, pues, aunque este producto no es tóxico, está hecho a base de agua, sal y harina, aunque en el envase especifica que no es comestible. Los niños, por curiosidad, suelen metérselo a la boca, sin saber que el alto contenido de sal puede ser perjudicial para su salud, ya que al ingerir grandes trozos de esta plastilina, les puede ocasionar algunos malestares estomacales, así que deben estar bajo supervisión mientras juegan. Número 4. Dardos Gigantes. Este es un set de juego que consta con 6 dardos gigantes, 2 de cada color, un aro de lanzamiento y 2 dianas, los cuales solo se pueden jugar fuera de casa en el jardín. Sin embargo, este juguete resultó ser uno de los más peligrosos, pues la dinámica del juego era lanzar los dardos y que cayeran en el centro de las 2 dianas, y gracias al peso en la punta de los dardos, se conseguía que siempre cayeran de punta. Fue este diseño el que ocasionó que muchos niños fueran llevados a los hospitales debido a los fuertes impactos de estos, y desafortunadamente en algunos casos, ocasionando la pérdida de su vida. Número 3. Orbes. Estos son unos juguetes que crecen con cualquier líquido. Hay de muchas formas, y los más conocidos son las bolitas o canicas blandas, pues su textura es muy suave, lo que las hace muy relajantes y divertidas. Sin embargo, también las hacen peligrosas para niños menores de 14 años, pues al ser muy pequeñas, los niños sin querer se las pueden tragar, ocasionándoles asfixia o problemas digestivos. Así que si tienes un pequeño en casa, ten mucho cuidado si cuentas con estos juguetes, pues al ser menores de 3 años, suelen llevarse cualquier cosa a la boca. Número 2. Coco Dentista. Este es un juguete para 2 o más niños, el cual tiene como dinámica ir presionando los dientes del cocodrilo. Si presionas el diente equivocado, este te dará un buen mordisco. El juego es muy seguro siempre y cuando es supervisado y los usen niños mayores de 5 años, pues en internet hacían retos con este juguete en el que le agregaban chinches, navajas y cosas similares, volviéndolo un juguete peligroso, pues debes tener mucho cuidado en que los niños no sigan estos ejemplos para así no salir lastimados. Número 1. Fidget Spinner. O simplemente Spinner. Es un juguete diseñado para desestresar a las personas. Normalmente está hecho de plástico, metal u otros materiales, que lleva como un eje central un rodamiento con 2, 3 o más brazos. Existen muchos diseños que en algunos casos son algo peligrosos, pues terminan en puntas que pueden causar daño si no los controlas bien. Pero eso no es todo, ya que hubo un caso en el que una niña terminó con una pieza de juguete en su garganta, siendo operada de emergencia. Así que si compras uno de estos, asegúrate que no tenga brazos puntiagudos y que esté muy bien hecho para evitar cualquier accidente.